Yo salgo de la sociedad civil, decidí dejarla para poder tomar decisiones y para eso hay que incidir en política pública responsable. Lo que no es de competencia es de tu inconveniencia cuando estás en el quehacer público. Tengo primero la fortaleza de mi madre y los principios de ella por siempre y para siempre dentro de mi corazón y de mi andar. Una mujer que nos enseñó la honestidad del trabajo, amanecer muy temprano antes de que el gallo cante y también el jamás traicionar el sentir de todo un colectivo y eso tiene que ver con lo que deseas para tu prójimo, ama a tu prójimo. Si tú amas a tus hermanos, amas a todos y amas a los demás. Siempre tu hogar es tu refugio. Hay una cosa que debo reconocerle a mi marido públicamente y es que él se desprende de sus propias alas y agiganta las mías. El amor seguro es aquel que realmente se encuentra, se reconoce, se valora, se respeta. Y es el secreto de la linda relación. Sí, recuerda que yo soy un ser humano libre, que el cargo no me ha cambiado, me fortaleció en saber lo que tenemos y para qué estamos en este universo. No se trata sino de cambiar la vida para bien de otros, nada más. Y qué bueno que estás cambiando la vida para el bien de muchos voy a decirse. Muchas gracias a ti, Mariel. ¡Gracias! Muchas gracias. Gracias.